¡Suscríbete! 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 Comenzando con las noticias, Playstation España nos confirma que Sony acaba de comprar a Konami por una buena suma de dinero. $7.300 millones de dólares es lo que ha pagado Sony por comprar a Konami. Hace apenas unos meses fue cuando compró a Bungie los estudios, literalmente O sea, lo hicieron ver como si fuera un acuerdo, ¿vale? Como una asociación, pero sí, al fin y al cabo lo compraron Y ahora parece que continúan con ello comprando ahora Konami con 7.300.000 millones de dólares No creo que sea la noticia que más os interese, pero la comparto con vosotros Y al mismo tiempo estamos a 1 de abril, ¿vale? Es April Fool's en Estados Unidos Hay cosas, ¿sabes? De las que no sabes si te puedes fiar Y esto tampoco lo he investigado del todo De cualquier modo parece que todo el mundo está hablando de ello Y parece que sí es real De nuevo no creo que sea lo que más os interese a vosotros, fans de Destiny Así que continuando con Destiny Tenemos la cuenta de Destiny 2 a Australia ¿Y por qué estoy mostrando esta cuenta de entre todas? Porque es la única cuenta, al menos en Twitter, de Destiny Que haya compartido lo siguiente Es este post en el que nos dicen que cuál de estos dos guardianes La imagen meteríamos en nuestra escuadra ¿Vale? Y esto es interesante Creo que tiene que ver precisamente con los gustos que tiene cara jugador Con el resto de personajes, ¿vale? Con los que estamos más familiarizados quizás O con literalmente con quien querríamos hacer escuadra ¿Vale? Creo que esta pregunta no es algo random que hayan hecho Simplemente porque la gente comente ¿Vale? Tampoco de hecho es que haya comentado mucha gente Vosotros mismos podéis ir a dar vuestro comentario Y creo de hecho que tiene que ver con eso Con personajes que quizás tomen más en cuenta de cara al futuro ¿Vale? Y aquí nos están preguntando De nuevo, esto solo lo han compartido en la cuenta de Destiny Australia Y luego, en este otro tweet nos preguntan ¿Qué deberíamos hacer con un arma a los siguientes? Es decir, ¿Cuál debería ser el próximo arma que hagamos? Básicamente Ahora, aquí nos dan montones de ideas ¿Vale? Y lógicamente vosotros podéis compartir las vuestras aquí en este mismo tweet Pero lo importante, lo que quiero destacar es que esto no está en ninguna otra cuenta Solamente en la de Australia Y de nuevo, no creo que sea porque sí Definitivamente creo que están sacando información de aquí ¿Vale? Y que los comentarios de estos posts en particular los tendrán bastante en cuenta Este en particular, este tweet Lo compartió DMG, manager de la comunidad de Bungie ¿Vale? Y si aún no está en las otras cuentas Pues sí, creo que lo tendrán en cuenta Así que no olvidéis dejar vuestro comentario aquí Si queréis que Bungie os escuche Ahora, aquí tenemos Destiny Bulletin Que nos confirma que Bungie ya está enviando los emails con Witch Queen Moments Similar a los momentos del año que nos enviaron hace unos meses Aquí nos muestran los estados de las armas que más hemos utilizado Durante la Reina Bruja desde el 2 del 22 de 2022 Nos dice también la fecha en la que completamos la campaña legendaria Quizás la campaña normal en vuestro caso Si la hiciste solo normal También las bajas con los exóticos más utilizados ¿Vale? Y sí, seguro que yo también tengo este ostriga Personalmente aún no lo he recibido en lo que estoy haciendo en este vídeo ¿Vale? Pero es de esperar que durante los próximos días O durante el día de hoy Todos recibamos nuestro correo Aseguraos de que en vuestra cuenta de Bungie.net Este linkeada con vuestra cuenta del juego Y además de eso que tengáis vuestro email Apuntado en el apartado de notificaciones Bien configurado para que os lleguen estos emails ¿Vale? De cualquier modo podéis compartir los vuestros ¿Vale? Abajo en los comentarios Y también en Twitter si queréis igual comparto algunos Si tenéis por ejemplo Más de 10.000 bajas con osteostrica Probablemente que le haga un retuit Sí, hay algunos estados increíbles No me extrañaría ver a alguien con un millón por ahí Porque sí, sí, los hay Luego tenemos a DMG Que nos habla sobre el emblema del día 1 De la incursión Las primeras 48 horas, mejor dicho Tío, llevamos esperando eso Desde el día de la incursión Desde el 10 de marzo Al menos los que lo hicimos entre las 24 y 48 horas De nuevo, os recuerdo, no estaba configurado el juego Para que contara esas 24 horas extra Y por eso Bungie tiene que hacer de forma manual este recuento De los jugadores que le ha completado durante las primeras 48 horas Para asegurarse de que todos reciban su emblema Dicen que debido al trabajo que lleva a asegurarse De que los jugadores reciban tanto el emblema como el triunfo Han pospuesto la entrega de estos al parche de mitad de abril Wow, es en plan, tío, para entonces Es que ya mismo, la verdad, que ni me interesa ese emblema Es un emblema que probablemente habría llevado la primera semana Poco más, sabes, igual Igual lo uso un par de días Cuando llegue, por fin Pero es en plan, ya ha pasado mucho tiempo Tío, sabes, deberían ¿Sabes? Compensarnos de otra forma Es en plan, o así Wow Sí, ah Podéis esperar ese emblema Parece que para mitad de abril os mantendré informados Como no, pero eso es lo que nos dice DMG Manager de la comunidad de Bungie Por ahora Luego, tenemos este post de Subject 13 Que nos comenta un tema interesante ¿Vale? Esto tiene que ver con el lore Hablemos un momento del lore Sobre la caja que hay en la incursión Voto del discípulo Esa caja naranja Ya os he explicado que hay Es donde la diosa gusano que se encuentra en la incursión Estaba generando la larva Con la que después se crean los dioses gusano ¿Vale? Para alimentar a la colmena Para que luego sirva en tributo El caso Es que tras derrotarla Tras terminar con eso Ahora, aparentemente No hay ningún tributo que recolectar ¿Vale? Ahí es donde se estaba recolectando Todo el tributo Para generar aún más gusanos y demás Y ya todo eso ha terminado De modo que tienen que haber Repercusiones A esto tienen que haber Algún tipo de reacción Y seguramente sea por parte de Shibu Arath De nuevo O sea, eso era algo Que esclavizaba a la colmena ¿Vale? No sé si Shibu Arath Es consciente o no de ello ¿Vale? Pero De cualquier modo Ahora ya no tienen que Entregar todo ese poder No tienen que Servir tributo A En este caso La oscuridad ¿Vale? Así que todo ese poder Ahora lo van a acumular Para sí mismos Y a saber que hacen con ello De cualquier modo Todo muy curioso Ya veremos que ocurre Pero Creo que era importante Destacar esa temita Para hablar un poco del lore Ahora pasemos rápidamente Por el calendario Quiero destacar que Hoy 1 de abril Llega Laboratorios Captura de Zona En pruebas de Osiris Más tarde pasamos por Chur y el mapa De las pruebas de Osiris Como no Luego también este fin de semana Tenemos más niveles En pruebas de Osiris Si no recuerdo mal Era eso Y ya la próxima semana Llega Gran Maestro También Laboratorio de Pruebas Por Libre Estandarte de Hierro La semana que le sigue Y ya no me voy a liar mucho En comentar el resto Pero de nuevo Shoutout a Kevin Rose Por el calendario Ahora Ya pasamos ayer Por el esta semana En Bungie Fue increíble Estas armaduras Por las que tenemos que votar También lo son Los dos sets Personalmente Me inclino más por los mechs Pero ahí Todas me molan Ya pasamos por todos los detalles El cómo se obtiene Ese emblema Que habéis visto por aquí También importante El sello Ir ¿Cómo era? El del Crisol El sello irrompible Dejará de estar disponible A finales de esta temporada Esta es la última temporada En la que podremos Obtener este sello O dorarlo En el caso de algunos Y ya esta temporada 19 No podremos obtenerlo Eso se dirá Que en temporada 19 van a haber Grandes cambios Al Crisol Grandes cambios Aún no han entrado En detalles Pero van a hacer Básicamente un Repensamiento De qué significa El Crisol Qué significa La gloria Cómo se consigue La gloria Qué significa Convertirse en leyenda Hablando de los rangos Y sí Parece que van a tomarse El Crisol en serio Para temporada 19 Sí Es decir Para la última temporada Del año Pero al mismo tiempo Son parte buenas noticias Es decir Parece que van a hacer Llegado con su vida Con Crisol Esperemos que hasta entonces Ocurran cosas Y de hecho deberían Deberían llegar a algunos mapas Ya pasaremos por los detalles Y como no os mantendré informados Pero importante Recordaros eso De nuevo Ayer pasamos por los detalles Así que no os los perdáis Recordaros también Que el martes 5 de abril Tendremos la actualización 4.0.0.6 Que solucionará Algunos problemas De entre ellos Los jugadores De Windows 7 Y 8.1 Que no podían jugar De este todavía Algunos que tenían problemas Como no pasaremos Por las notas del parche Cuando estén disponibles Ya entonces Si queréis ver el artículo completo Pasaos por el vídeo Que yo subí ayer O también os dejaré El link abajo En la descripción Aún no lo han traducido Por eso Luego Vamos a hacer un par de shoutouts Tenemos a Jerbsnail Shoutout al man Tiene muy pocos suscriptores Muy pocas videos Pero este man Hace cosas increíbles Vais a flipar Con lo que está a punto de hacer Sí O sea Vais a flipar Va a glitchar el juego Y ahora va a aparecer Bueno mirad esto Yo ya no hace falta Sí Sí No me preguntéis Cómo lo ha logrado Cómo está aquí Pero son unas vistas fantásticas Y a veces me gusta Compartir estas cosas Porque además de ser increíbles Son algo curioso O sea Es algo ameno Nos distraemos un poco De las noticias Y sí O sea Fijaos Dónde han logrado llegar Estos manes Si os dedicáis A este tipo de cosas También podéis compartirlas conmigo Hay algunas que son muy curiosas Y en este caso Por ejemplo También nos dan muy buenas vistas De lo que es el mundo trono En este caso Y la verdad que está genial Muy curioso De nuevo Si queréis ver el vídeo completo Os dejaré el link Al canal De Jerbsnail abajo En la descripción Donde tienen muchos más vídeos Como estos Ahora Shout out A Lucky 10 Pip Que se ha aburrido Que te cagas En la incursión Dele like Se ha aburrido Que te cagas En la incursión Y como veis Se han llevado la reliquia Hasta la parte final De la incursión De voto del discípulo Es un logro de por sí No es que sepa Para nada Vale Pero de nuevo Es una curiosidad Que es en plan Sí Ahí está la comunidad de Destiny Cada día sorprendiéndonos Ahora Ahí está revoqueado Por cierto Aún No han conseguido Hacer nada con esto Es decir Justo cuando llegan Al final El buff De las reliquias Les impide Poder agarrar Ningún otro tipo de buff Vale Hablando ya de los que necesitas En la parte final Así que no han podido Completarlo Personalmente Es como que Supongo que serían Capaces De hacerlo Si los otros Tres jugadores Se lo terminan Porque creo que ya han hecho Rule De tres personas Incluso no sé si dos Vale Así que supongo que es posible Vale De cualquier modo Nada más Shout out Al man Y a su escuadra Por haber logrado esto Que ya es bastante curioso De por sí De nuevo No lograron pasar de aquí Vale Pero bastante curioso Ahora Otro shout out Al pan Y juegan Vale Shout out Like Al man Vale Ha descubierto que Turnabout Esta ventaja Por el símbolo Os podéis fijar A cual me refiero Básicamente Básicamente Se ha dado cuenta De que De hecho Esta y cualquier otra Ventaja Que requiera romper Escudos enemigos Funciona En cualquier enemigo De la colmina lucida Que tenga una polilla Vale O sea Esa polilla Que traen Cuenta como escudo De cualquier tipo Vale Así que Básicamente Le puede sacar Partida Todas las ventajas Que requieran Romper escudo Con esos enemigos Para depende De que asaltos De ocaso O actividades Definitivamente Es algo muy importante A tener en cuenta Así que shout out Y juegan por destacar Este dato Y ahora Filtraciones Leaks No querías spoilers Pues pillarte el vídeo No pasa nada Para eso lo dejo Para el final Sabes Vete a ver otro Habrán más Pronto Y además seguro Que tienes alguno por ver De cualquier modo Vamos a lo que vamos Lo último que nos comentó Destiny 2 Leaks Es que temporada 18 No la siguiente temporada Sino la siguiente Tendrá que ver con piratas Tendrá una temática pirata Veremos a qué se refiere Muchos pensamos Que tiene que ver con los caídos Porque siempre han tenido Esa temática pirata Puede que tenga que ver Con Eramis Que esperamos que regrese Pero tampoco Nos vamos a enrollar con eso Porque ya hablamos del tema Ahora Ha compartido otra serie De nuevos datos Y os recuerdo Por encima Este man Ha compartido un montón De información De la cual 90% ha sido real ¿Vale? O sea Sí, o sea Es algo que ten en cuenta Pero de nuevo Estos son filtraciones Así que no creáis Que es nada confirmado Hasta que Bungie Lo confirme ¿Vale? De cualquier modo Es importante Estar informados De esto Si os interesa El juego Y nos dice Que ha escuchado Un rumor De que en temporada 19 Tendrá que ver Con el Leviathan ¿Vale? Que regresará De algún modo ¿Vale? No está seguro De esto ¿Vale? Y es así de humilde El man Si no está seguro De algo Pues te lo dice En este caso Pues no está Todo seguro Así que Tomadlo Tal cual lo dice Y nos dice Que esto viene O de hecho Esto no viene Del pastebin Del iPhone Que es otro tema Que compartió Por ahí Ahora Mr. Stellar Tío Este man Siempre está Etiquetándome En este tipo De cosas O sea Fíjate Es un crack O sea Sí Igual habéis leído El tweet Antes de que os lo explique Yo este man Siempre está etiquetándome Y compartiendo cosas guays Así que shoutout A Mr. Stellar Por currárselo tanto No es el único montón Es que vosotros Compartís cosas conmigo Y lo agradezco Mis panas O sea Aquí le preguntan Por la fuente de información Y dice que no puede compartir La fuente de información Dice que no ha escuchado nada Sobre temporada 17 todavía Y que se lo hubiera hecho Que estaría aquí Ahora Recientemente os comenté Que es muy posible De hecho Esperamos que regrese El Leviathan Este año De algún modo Vale Así que esto es más que creíble Vale Temporada 19 quizás Se ve tarde Pero al mismo tiempo Dentro del año No hay problema La verdad Lo veo bastante creíble Y ahora Aquí tenemos un comentario De Cripple Que comparte con nosotros Algo muy importante A este man no lo conozco Así que por mi parte Pues no puedo aseguraros Si es de fiar o no Pero comparte con nosotros Una imagen de información Vale Y dice Temporada 19 Temporada de la profecía El desarrollo para esta temporada Acaba de comenzar Así que no hay demasiados Detalles específicos Por ahora El Leviathan Al igual que Mercurio Y o y Titán Reaparecerán en el sistema Después de derrotar A Imaru Imaru Es el espectro De Sabazun Y es en plan Vale O sea Gran spoiler Si eso es real De nuevo a este man No me fío mucho de él De cualquier modo O sea No me fío Quiero decir No lo conozco Vale Esto puede ser real Pero no lo conozco Así que Y dice que los planetas Seguirán estando En el almacén De algún modo El guardián Abordará el Leviathan En la primera misión De la temporada Para asaltar Bueno Para hacer algún tipo De trato con Calus Nos dice aquí El resto de la temporada Tiene que ver con Prepararnos Para la Prepararnos Para la llegada Del testigo Tal y como nos lo dice Y hacerlo con la ayuda De Calus Y eso tío La verdad que no me lo creo Es en plan Llevamos tiempo Esperándonos A enfrentarnos a Calus De cualquier modo Oye No digo que sea mentira Pueden sorprendernos Ya lo han hecho muchas veces Dicen En la conclusión De la temporada Habrá una cinemática Que nos mostrará Como el testigo Entra al sistema Mata Calus Por traicionarle Y luego Le echa su atención A la tierra Y al resto De sol Del sistema solar Habrá un evento En vivo Que mostrará Como la La flota negra Básicamente Las pirámides Bombardearán Al viajero Y los servidores Se irán offline Básicamente Después de ese momento Después de ese evento Fuera servidores Y habrá que esperar Al siguiente año Supongo que al Lightfall ¿Vale? Donde de hecho Vemos la imagen En la que la pirámide Está frente al viajero O sea Podríamos decir Que encaja un poco Con lo que estaba ocurriendo Ahí Habrá una nueva Mazmorra Llamada Chiaroscuro ¿Vale? Que será una nueva Mazmorra Del mundo trono ¿Vale? Con la derrota De Imaru El mundo trono Comenzará a colapsar Dicen que en Chiaroscuro Esta nueva mazmorra El guardián Será capaz De servir De link ¿Vale? De conexión Con Shabazun Para estabilizar El mundo trono Eso Ha sido Mucho Ahora aquí También le dicen ¿De dónde viene? ¿Vale? Cripple responde que esto Dice que se lo ha enviado Un amigo suyo Tal cual ¿Vale? Así que no es que nos dé Más confianza ¿Vale? Nos dice que también Las subclases solar Y de arco 3.0 Se han filtrado Al completo Continuando Continuando la edición Puedes encontrar Los leaks Aquí Y el responde Bueno aquí de hecho Nos muestra Las imágenes Completas Tenemos la de las 3.0 Ahora no voy a Explicar Todo esto ¿Vale? Nos explica un poco Lo que harían Las subclases De arco Solar Y no es que sea Exageradamente Revelador Al mismo tiempo Cualquiera puede Mentarse estas cosas ¿Sabes? No creo que sea algo Que nos interese Al menos ahora mismo Creo que es muy importante Tener en cuenta Dependiendo de si Destiny 2 leaks Confirma o no Si esto es real Por su parte ¿Vale? Es decir Si sacamos algo más De verificación De donde ha salido Todo esto Pero si suena Muy interesante Como veis Comparte todos los aspectos Y varios detalles De estas subclases Dice Bueno La gente Va comentando por ahí Que de algún modo Pues se ve de fiar ¿Vale? Y de cualquier Y bueno Buscar más información Como no Yo mismo también Querría confirmar Verificar un poco más De donde ha salido todo esto Se puede que trate De hablar directamente Con Cripple Para ver De donde ha sacado Toda esta información Teniendo en cuenta Que soy youtuber Quizás decide Compartir algo más Conmigo Para poder Daros a vosotros Una mejor idea De donde viene Esta información Si es real o no Y de nuevo Sea real o no Las filtraciones Pueden terminar Equivocándose Quiero decir Incluso Aunque sea real Buen tipo de cambiar Las cosas Así que Tomáoslo como es Es importante Estar informados Del juego Pero al fin y al cabo Todo puede cambiar Así que nada más Estar informados Y como no Aquí os mantendré Actualizados De nuevo Quiero destacar Que todo esto Es del 24 de marzo ¿Vale? Desde hace ya unos días Y no tiene nada que ver Con April Fools ¿Vale? Es decir No es ninguna broma Es información filtrada De nuevo No significa que sea real ¿Vale? Pero quiero que quede clara De estas cosas Sobre todo el día de hoy ¿Vale? Porque hay mucha gente Por ahí Que no sabe Qué hacer Para la información Al menos Los de Estados Unidos Que celebran más Este día Que algunos otros También deciros Que esta misma cuenta Hoy Que es April Fools Se ha gastado una broma ¿Vale? En la que decía Que en temporada 17 Vendrían cuatro mapas De Destiny 1 Y que habría Una mazmorra secreta De Krota Es falso ¿Vale? Esto sí tiene que ver Con el 1 de abril Como veis Lo ha subido hace apenas Unas horas ¿Vale? Y justo nos lo ha confirmado En varias de las respuestas Que hay aquí ¿Vale? Así que sí Esto sí que tiene que ver Con April Fools El resto Todo el resto No ¿Vale? Quiero que queden claras Estas cosas Porque el día de hoy La gente se confunde mucho Y regresando un momento A esto que nos mencionabas Sobre una nueva mazmorra En Chiara Oscuro Y básicamente La continuación De la historia De la reina bruja ¿Vale? Eso de que nos enfrentamos A Aymarun De que tenemos que servir De conexión con Sabazon Para establecer el mundo trono Solo recuerda A que en otra filtración ¿Vale? Que venía junto Con un montón De otra información Y me refiero a que De ese 100% de información En el 90% Ya ha sido confirmado ¿Vale? Pues bueno Entre todas esas cosas Mencionaban que el mundo trono Iba a ser actualizado Temporada tras temporada Lo cual es interesante Porque ya esperamos cambios ¿No? Pero no precisamente En lo que viene a ser La reina bruja Como tal ¿Vale? Es decir La historia principal Así que creo que eso es curioso Y de hecho Le veo más posibilidad A esto que nos menciona Sobre la nueva mazmorra Debido a eso ¿Vale? A que nos mencionaron Que muy posiblemente Iban a haber estas actualizaciones Temporada tras temporada De nuevo Es lo que es ¿Vale? Pero al mismo tiempo Ya que hablamos de esto Quiero compartir Todo lo que sé Para que vosotros Podáis dar vuestra opinión Así que decidme ¿Qué opináis abajo En los comentarios? ¿Qué os gustaría ver a vosotros Las próximas temporadas? ¿Y qué es lo que más Os ha interesado De todo esto que hemos comentado? Dicho eso Bendiciones Buen día Mejor fin de Nos vemos luego con Chur Y las pruebas de Osiris Suscríbete si no lo estás Y nos oiga A tu madre que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás!